Hay balcones que nos sirven para mirarnos. Balcones desde donde nos saluda nuestra historia. Hace 50 años, ese balcón fue bombardeado. Miles de compatriotas fueron víctimas de detención, tortura, exilio, asesinato y desaparición. Nos costó años reconstruirnos. Reconstruir nuestros balcones, nuestra democracia. A 50 años del golpe de Estado, acuérdate de la democracia. Acuérdate de cuidarla, de vivirla. Acuérdate de no olvidar a quienes nos siguen faltando en tantas familias. Que la diversidad, la memoria, la justicia, la esperanza y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Acuérdate del futuro. Democracia, siempre. Presente, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, con su ejemplo, venceremos. Compañeros detenidos desaparecidos, presente. Compañeros detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, con su ejemplo, venceremos. Compañeros detenidos desaparecidos, presente. Compañeros detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, con su ejemplo, venceremos. ¡Vente! ¡Vente! Compañeros detenidos desaparecidos, presente. ¡Vente! ¡Vente! Compañeros detenidos Energy, presente. Compañeros detenidos desaparecidos, presente. ¡Vente! Ahora y siempre, ahora y siempre, con su ejemplo, venceremos. Compañeras, compañeros, amigos, autoridades que hoy en esta plaza histórica nos acompañan en un acto hermoso, en homenaje a la vida, a la memoria, a nuestros familiares y en especial a las y los sobrevivientes del campo de concentración de Pizagua Pido por favor, los que están aquí, sobrevivientes, se pongan de pie Este es un mensaje para los negacionistas que creen que en Chile no pasó nada Acá está la vivencia de los hombres y mujeres llevados a un campo de concentración a partir del 11 de septiembre de 1973 Y Quique le rinde su homenaje a aquellas queridas compañeras y queridos compañeros que por años nos han ayudado a construir la memoria, la historia y poder apresar a los genocidas que están en Punta de Peuco Queremos entregar un abrazo fraterno a cada uno de ustedes que nos acompañan en este día histórico para nuestro país, para nuestra ciudad Este manifiesto que voy a leer es un acuerdo de todas las agrupaciones a lo largo de Chile y que en este momento en forma simultánea se está leyendo en todos los actos públicos de las organizaciones de derechos humanos de la coordinación nacional Recordamos que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile apartándose de su juramento de respetar la constitución se confabulan para dar un golpe de Estado El que comenzó a ejecutarse por la Armada en la madrugada del 11 de septiembre de 1973 en el puerto de Valparaíso Esta acción de violencia extrema fue el inicio de 17 años de dictadura civil militar que destruyó los valores democráticos de nuestra patria El ejército bombardeó e invadió el Palacio de Gobierno teniendo como consecuencia la muerte del presidente constitucional compañero Salvador Allende Gosen Así se inicia la peor tragedia humana del país Intaurándose una dictadura fascista civil militar imponiendo la cultura de la muerte y el terrorismo de Estado lo que provocó un auténtico genocidio cuyas secuelas se sufren hasta nuestros días Teniendo como consecuencia la violación sistemática de los derechos humanos Tenemos millones de cesantes exonerados, exoneradas, relegadas, extrañados, detenidas, presas, torturadas exiliados, ejecutados y ejecutadas asesinados y una de las más grandes vulneraciones a la dignidad humana como es la desaparición forzada de miles de nuestros compatriotas de los que aún no sabemos dónde están Como esta proclama se iba a dar en todo el país antes de nuestro himno nacional ahora los invito a ponerse de pie para cantar nuestro himno nacional Puro Chile es tu cielo azulado Puras brisas te cruzan también y tu canto de flores portada es la copia feliz de beber majestuosa es la blanca montaña que te dio por valorarte el Señor que te dio por valorarte el Señor y ese mar que tranquilo te baña te promete tu esplendor y ese mar que tranquilo te baña te promete tu esplendor dulce magia recibe los votos con que mires tus alas muros que o la tumba serán de los libres vuelo así no contra la opresión que o la tumba serán de los libres vuelo así no contra la opresión La culpa será de los libres Bueno ha sido contra la opresión Bueno ha sido contra la opresión Bueno ha sido contra la opresión Un artista comprometido con la causa de los derechos humanos Hoy nos entrega su arte, su música En este día histórico para Chile Con ustedes nuestro querido compañero Harold Hurtado Muy buenas tardes Lo que a mi me ocurrió Un día 11 de septiembre del 1973 Siendo un muchacho Estando en la escuela Que comparto con ustedes en esta tarde Compañeras, compañeros, compañeres Antojadizo acorde para un relato Ah sí, sí me acuerdo Era una época totalmente distintas En la escuela nos regalaban leche en polvo Y el profesor a cada uno nos iba entregando Dos o tres bolsas de leche Parece que era cada 15 días Los cuadernos también nos regalaban Los cuadernos también nos regalaban Marca Colón Yo me acuerdo muy bien Que a principio de año escolar Nos regalaban los libros para estudiar Me acuerdo del libro futuro Que en la tapa Tenía una antena gigante Un radiotelescopio Ese libro era de ciencias naturales De editorial Santillana También nos regalaban los lápices de colores Y el lápiz grafito Faber Con una goma de borrar Todo eso nos regalaban ¿De quiénes? Ah sí, sí me acuerdo Me acuerdo del chico Araya El papá lo iba a buscar a la escuela Él era doctor También me acuerdo del Godoy Tengo fotos de esos tiempos Del curso completo ¿De cuándo me decí? Ah sí, tú Ese día fue extraño Ese día fue muy raro El profe nos dijo Que nos fuéramos para la casa Que se suspendían las clases Cuando yo llegué a la casa Mi papá estaba escuchando la radio Estaba muy alegre mi papá Y decía Y decía Al fin Al fin Y le daba más volumen a la radio Mi mamá Muy católica Ella Decía que iba a rezar Por los nuevos gobernantes Por los nuevos gobernantes Ah sí, tú Mi hermano Mi hermano Por parte de mamá Mi hermano estaba haciendo El servicio militar En aquella época Y venía Y venía Todas las noches A la casa Junto a otros pelados Con cripto Mi mamá Mi mamá Les esperaba Con un termo Con café Y panes Con mortadela Ellos venían En un jeep Que en la parte Trasera Tenía una Ametralladora gigante Mi hermano Andaba vestido Con una capa Que debajo Traía un fusil Cepo Él hacía patrullaje Nocturno Me acuerdo Que antes Que ocurriera todo En la tele Blanco y negro Daban ping-pong Ping-pong Es un muñeco Con cuerpo De algodón Y también me acuerdo De Tevito Nunca más Lo volví a ver Pa 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 Como tampoco Nunca más Volví a ver Unos profesores Cuando volví a la escuela Todo eso Me marcó Pa Que ve Aipu Todo eso Me marcó Todo eso Me marcó Nos hizo un paseo Memorable De que cuando éramos niños Como era de distinto Como era El Estado de Chile Que con nuestros impuestos Tenía un deber De educar A su pueblo Sin condición social Sin condición social El deber Del Estado Y el derecho De nosotros De los niños De educarnos Para romper El círculo De la pobreza Para ser hombres Y mujeres Valiosas Para nuestra sociedad La dictadura Destruyó Todo A partir Del mismo 11 de septiembre De 1973 Quiero invitar Al delegado presidencial Regional de Tarapacá Don Daniel Quintero Rojas Quien Compartirá Unos minutos Y se referirá Al plan de búsqueda De nuestro presidente Gabriel Boric Fon Gracias Muy buenas tardes A todos A todas A los que están A los que no están A los que nos faltan En un día Tan emblemático Como hoy En un lugar Además Tan emblemático Como este Un lugar Donde Se han dado Otras luchas Incluso Antes del golpe En un día En un día Como hoy Hace 50 años Después de diversas Alertas Y movimientos De tropa Cuando el reloj Marcaba Las 8 de la mañana José Toridio Merino El autoproclamado Comandante En jefe De la armada Aseguraba Que Esto no era Un golpe De estado Sino que Solo se buscaba Solo se perseguía El restablecimiento De un estado De derecho Acorde con las aspiraciones De todos los chilenos Y chilenas Sin embargo La historia Era otra Muy distinta Una hora Antes Ya habían Despegado Desde Concepción Cuatro aviones Hawker Hunter Cargados con cohetes Y en dirección A la casa presidencial De Tomás Moro Y al Palacio De la Moneda El resto De la historia Ya es conocida Un tanque Comenzaría A disparar Al Palacio De Gobierno A las 10 y 30 Sumando Desde la 11 52 Repetidos Ataques Aéreos En un día Que culminaría Con el dictador Augusto Pinochet Proclamándose Presidente De la Junta Militar Y con un país Entero En estado De sitio La violencia Desatada Desde aquel 11 de septiembre Suma hasta la fecha 1.162 Víctimas Que aún se encuentran Desaparecidas Y otras 2.125 Personas Ejecutadas Incluyendo a 150 Niños y niñas Asesinadas Y otras 40 Infancias Desaparecidas Que aún nos hacen falta Suma Además Según distintos Informes Sobre 40.000 Personas víctimas De prisión Política Y tortura Y sobre 200.000 Personas En el exilio Por todas Y cada una De esas personas Y familias Que sufren Recordamos hoy El recorrido Que ha tenido Nuestro país En estos 50 años Como un ejercicio De memoria Y de historia Que nos permite Mirar el pasado De frente Y sin temor Para construir Un presente Y un futuro mejor Así El 11 de septiembre De 1983 Marcaría el inicio De uno De los periodos Más violentos De la dictadura Cívico-militar Al conmemorarse Recién 10 años Atrás Quedan hoy Esos años Oscuros Donde pesa Las múltiples Denuncias De violaciones A los derechos Humanos Y pese A llegar A un desempleo Del 30% Con una fuerte Devaluación De la moneda Nacional Y una inflación Que superaba El 20% El por siempre Dictador Destacaba La heroica Gesta Librada Por las fuerzas Armadas Que puso fin A la trágica Experiencia Marxista Destinada A imponer En nuestra Patria En nuestra Tierra Un sistema Totalitario Donde estuvo En juego La esencia Misma De la patria Los 20 años Llegaron En 1993 Bajo una Democracia En transición En construcción Y en reparación Así Todavía Con el dictador Ejerciendo funciones Como comandante En jefe En aquel 11 de septiembre Se reunieron A las afueras De su residencia En Lobarnechea Con la participación De artistas Afines al régimen Y pancartas En agradecimiento Por haber liderado La liberación Nacional Sin vergüenza Alguna Por estar ya Su familia Investigada Por el caso Conocido Como Pinocheques Y a días Del boinazo El presidente Patricio Elwin Señaló con firmeza Que no era un día Para conmemorar nada Como una forma De enfrentar A la derecha Negacionista Que buscaba Reivindicar Los horrores Del pasado Luego En el año 2003 Fue el presidente Ricardo Lagos El encargado De conmemorar Los 30 años El ambiente Estaba agitado Por el nunca más Del ejército Donde el ex comandante En jefe Juan Emilio Cheire Señaló Que nunca más Excesos Crímenes Violencia Y terrorismo Nunca más Una sociedad chilena Dividida En ese contexto El presidente Lagos Decide además En un gesto simbólico Reabrir la puerta Que fuera construida En 1906 Por el presidente Pedro Montt Quien la mandó A construir Para que le permitiera Entrar y salir Del palacio De manera informal Cuando los presidentes Aún habitaban En el palacio De la moneda Sin tener que recibir El saludo De la guardia Y para ser el lugar Por donde cada mandatario Salía Al terminar Su periodo presidencial Fue por esa misma puerta Clausurada Por la dictadura Cívico-militar Durante la reconstrucción De 1980 Por donde efectivos Militares sacaron Tras el golpe de estado La tarde del 11 de septiembre Los restos mortales Del presidente Salvador Allende Recuerdo aún Las palabras Del presidente Lagos Cuando reabrió Morandé 80 Y señaló Que el 11 de septiembre Es un día Para la memoria Para hacernos cargo Con madurez De aquel momento De nuestra historia Que tanto dolor Nos ha causado No es este Un momento Para el análisis Por el contrario Es un momento Para el recogimiento Y para la reflexión Los 40 años Estuvieron marcados Por el llamado Del presidente Sebastián Piñera Donde particularmente Se enfocó En los cómplices Pasivos Civiles De la dictadura Cívico-militar Palabras que hasta el día De hoy resuenan En el mundo De la centro-derecha Que hoy No está acá Sobre todo Por la segunda parte De su intervención Cuando dice Hubo muchos cómplices Hubo muchos Que fueron cómplices Pasivos Que sabía Y no hicieron nada O no quisieron saber Y tampoco hicieron nada Días después El 26 de septiembre El entonces jefe de estado También anunciaba El cierre del penal Cordillera Ubicado en Peñalolén Y designando así A Manuel Contreras A Miguel Krasnov A Obranier Mena Y a otros tantos A vivir La experiencia De la prisión Sin privilegios Piñera explicó En ese entonces Que la decisión Respondía a tres principios La igualdad de la ley La seguridad De los internos Y el normal Y eficiente Funcionamiento De gendarmería Hoy 11 de septiembre De 2023 Es al gobierno Del presidente Gabriel Boric A quien le toca Conmemorar Los 50 años Del quiebre De la democracia El día de ayer El presidente Gabriel Boric No solamente Valoró El gesto Del presidente Ricardo Lagos Al reabrir Morandé 80 Sino que además Puso en valor El caminar De un demócrata Como señaló ayer De un demócrata Intachable En un gesto Que nos permite Recuperar La historia Para decir Que no olvidamos Para decir Que somos Una continuidad Histórica De luchadores Y luchadoras Sociales Que nos Afirma La convicción De que es la democracia La manera en que Resolvemos Nuestros problemas Como sociedad Pero además Estos 50 años Están marcados Y van a estar marcados A lo largo de la historia Por el establecimiento De una política Sistemática Y de Estado Orientada A buscar A los que nos faltan Orientada A buscar La justicia Y la verdad Orientada A buscar Los mecanismos De reparación Que aún Están pendientes Y por cierto A establecer Un compromiso Irrestricto Con la democracia Para que nunca más En Chile Se violen Los derechos humanos Y se vuelva A quebrar De manera violenta La democracia En estos 50 años Reafirmamos La convicción De que si fue El Estado El responsable De las desapariciones Debe ser entonces El Estado El que se haga cargo De buscar Esa verdad Y esa justicia Por ello Hemos querido Valorar Y sumarnos A los incansables Esfuerzos Que han tenido Particularmente Organizaciones Que con el clamor De tantos años Han dado vida Al Plan Nacional De búsqueda De verdad Y justicia Hay durante Esos oscuros años De la dictadura Cívico-militar Un trabajo Incansable De organizaciones Que resistieron El terrorismo De Estado Que documentaron Silenciosamente Las atrocidades De la dictadura Y hoy Quiero valorar En este acto Tan solemne El trabajo Por ejemplo Del Comité Propaz El trabajo De la Vicaría De la Solidaridad El trabajo De FASIC El trabajo De las agrupaciones De familiares De víctimas De presos políticos Porque fueron ellos Quienes nos marcaron Una ruta Por donde podemos Transitar hoy día Para seguir Ese camino De verdad Y de justicia El presidente Gabriel Boric Lo ha dicho Una y mil veces Nuestro gobierno Camina sobre hombros De gigantes Sobre hombros De aquellas organizaciones De aquellos civiles Que no fueron Cómplices pasivos Que fueron Cómplices activos De la resistencia En contra De una dictadura Y también De los esfuerzos De los gobiernos Post-dictatoriales Por alcanzar Verdad y justicia A través de lo que fue Por ejemplo La comisión RETIC Por ejemplo La mesa de diálogo O las comisiones VALET 1 y 2 En estos 50 años El esfuerzo de Estado Tiene que estar orientado Primero A esclarecer Las circunstancias De desaparición Y o de muerte De las personas víctimas De desaparición forzada Conocer su paradero Reconstruir Las trayectorias De las personas víctimas De desaparición forzada Y avanzar En el establecimiento De verdad judicial Y extrajudicial De las responsabilidades Criminales Recuperando sus restos Mortales Siempre donde sea posible El plan nacional de búsqueda Para ello Para ello nos hemos propuesto Por ejemplo Promover la memoria En torno a las graves Y sistemáticas Violaciones a los derechos humanos Cometidas durante la dictadura Cívico-militar Brindar atención Integral A familiares de personas Víctimas de desaparición forzada Y desarrollar medidas De sensibilización Y promoción Sobre desaparición forzada Sobre violaciones A los derechos humanos Y sobre la importancia De reafirmar Nuestra democracia Me conmueve profundamente Estar con ustedes En un día como hoy Y en un lugar como este Un día que ha sabido Ocupar Las páginas de la historia De nuestra querida nación En un lugar que ha conocido De tantos esfuerzos De miles De trabajadores Y trabajadoras Por justicia Y dignidad En esta plaza Donde fuera detenido Mi bisabuelo Y dirigente Pampino Por proclamar Las ideas de libertad Justicia Y equidad Traigo al recuerdo Las palabras Del compañero presidente Salvador Allende Para decir Que no se detienen Los procesos sociales Ni con el crimen Ni con la fuerza La historia es nuestra Y la hacen Los pueblos No dejemos nunca Que el metal Tranquilo De su voz Siga abriendo Las grandes alamedas Por donde pase El hombre Y la mujer libre Para construir Una sociedad Mejor Viva Chile Viva el pueblo De Chile Viva los trabajadores Agradecer Las palabras Del delegado Presidencial De Tarapacá Y invitar A nuestro querido Harold Para que toque Y nos deleitemos Con su música Con su arte Esta canción Nació por allá Por los años 80 Y me ha acompañado En tantas presentaciones Junto a los movimientos Sociales Y junto también A los familiares De las víctimas Desaparecidos Y ejecutados políticos Y es un homenaje Para nuestro compañero Presidente Salvador Allende La canción lleva por título Homenaje Con la sonrisa De un niño Mi patria Renacerá Y la semilla Dormida Pronto podrá Terminar No desesperes Compañero La primavera Vendrá Florecerá El hombre nuevo Se acerca La libertad No desesperes Compañero Tu patria Tu patria Renacerá Tu patria Compañero Tu patria Renacerá Compañero Amigo Que no tiene Otro mal Tu que surcaste La esperanza De un Chile Nuevo Con los puños En alto Por un nuevo Amanecer Porque la noche Se va Es la vida Que viene Arando La siembra Que ha De asomar Porque el clamor Del pueblo Con esta sangre Se da Con fuego Con fuerza Por la libertad Y en que La sombra De la noche No golpeará Ya más Y que aquel Recuerdo Ingrado Que para siempre Estará De la más La más alta Respuesta A la más Ancha Pregunta Y la experiencia De la vida Nos tendrá No desesperes Compañero La primavera Vendrá Florecerá El hombre Nuevo Se acerca La libertad No desesperes Compañero Tu patria Tu patria Renacerá Ya lo ves Compañero Tu patria Renacerá En la madre En el hijo En el hombre Que en ti Siempre creyeron Y porque la sonrisa Se nos vuelve Caricia Que extiende sus alas Al que ha de llenar Ya lo ves Compañero Tu patria Renacerá Y saldremos A correr Por las más anchas A la velas Y saldremos A decir Que lo tuyo No fue En par Ni que un chile Vidas Salvador Allende No desesperes Compañero Tu patria Renacerá Tu patria Renacerá Tu patria Renacerá Tu patria Hasta la victoria Siempre compañeros Fueron las mujeres Madres Hermanas Hijas Esposas Quienes salieron A las calles En busca De sus familiares Secuestrados Por la dictadura Civil y militar Acuñaron la frase Vivos los llevaron Vivos los queremos Realizando acciones Como Ayunos Encadenamientos Denuncias Antitribunales Y velatones Entre otras A 50 años Ninguna de ellas Está con nosotros En forma física Murieron con el dolor Más profundo De no saber Qué pasó con ellos Sentimos su presencia Y seguimos su ejemplo Valdramina Flores Madre de Humberto Lizardi Flores Presente Rogelia Flores Madre de Henry Torres Flores Presente Carmen Lizardi Madre de Luis Lizardi Lizardi Presente Carmen Donoso Madre de Washington Muñoz Donoso Presente Frecia Lamas Largo Madre de Germán Palominos Y tía de Marcelino Lamas Presente Petronila Rosel Pizarro Madre de Jorge Marín Rosel Presente Ana Saez Vázquez Madre de Michelle Nash Presente Queremos destacar además A nuestra querida compañera Georgina Riquelme Coquita Como la conocíamos todos Por el compromiso Con la promoción y defensa Permanente de los derechos humanos Compañera incondicional De nuestra agrupación Ella siempre estuvo En cada una De nuestras actividades Un saludo Para todas ellas Que nos escuchen Después de este hermoso recuerdo De memoria De nuestras queridas compañeras Que estuvieron en los primeros tiempos Que se fueron conociendo Poco a poco Sin saber Que esta tragedia De humanidad Se iba a extender A 50 años Sin saber El destino Sin tener justicia Y esa generación Ya no está físicamente Con nosotros Pero están acá Su espíritu Caminan aquí Entre nosotros Y nos dicen Que debemos Seguir en la lucha Que no podemos Olvidar Que no tengamos Odio Porque nunca Lo hemos tenido Que miremos El futuro Con esperanza Con confianza Y que debemos Sonreír Porque la vida Es bella Este día Trágico Para la historia De Chile Que marcó a fuego Nuestras vidas Desde las primeras Olas De la dictadura Civil Militar Se anuncia El toque De queda Que es al mediodía En Iquique La única radio Partidaria Del gobierno Radio Esmeralda Tomada Por los militares Se la calla Su voz Reemplazada Por marchas Militares Y bandos Donde se Conminaba A los militantes Y simpatizantes De la unidad Popular A entregarse Los lugares Señalados Por los bandos Regimiento De telecomunicaciones Cuartel De investigaciones Por nombrar Alguno Se implanta La delación Los allanamientos Las amenazas El terror El miedo Las torturas Fusilamientos Y desaparición Forzada En el regimiento De telecomunicaciones Se decidía La vida De los prisioneros En el caso En el caso De los hombres Y de las mujeres En el regimiento Logístico Libertad Relegación Pizagua Desaparición Toda nuestra vida Toda nuestra vida De barrio Y de vecino Cambió a partir Del 11 de septiembre Se destruyó Todo el tejido Social Político Y cultural Ser opositor Ser opositor Al régimen Nos podía costar Muy caro Tortura Relegación Destierro Y hasta la vida Era muy peligroso Hablar Saludarse Visitarse Hasta por la propia familia Era peligroso Y les podía comprometer Y ser detenidos Comienza nuestra Larga lucha En la búsqueda De nuestros familiares Detenidos Recorriendo Todos los regimientos De Iquique Que eran nueve Donde se negaba Su detención En los primeros días Servicio médico legal Así nos fuimos Conociendo Los familiares En los lugares De detención Y tortura Ignorábamos Todos los otros Lugares secretos Como Orellas 100 El Palacio De la Risa Donde se torturaba Salvajemente A hombres Y mujeres Que eran secuestrados Y llevados A ese lugar En ese sitio De horror Habían mujeres Que torturaban Y funcionó En esa calidad Del recinto De la CNI Por muchos años Una de las mujeres Destacadas Y que conocimos En el regimiento De telecomunicaciones Los primeros días Del golpe Fue la señora Valdramira Flores Urqueta Que emboscaba Su hijo Humberto Lizardi Flores Profesor de inglés Militante del MIR Que fue secuestrado El 11 de septiembre De su sala De clases Del Instituto Comercial Ella fue La fundadora Y presidenta Por años De nuestra Agrupación De familiares Hemos seguido Su legado Y su lucha Permanente Por verdad Justicia Memoria Reparación Y garantía De no repetición Aquí estamos Y estaremos Hasta el último minuto De nuestras vidas Reemplazando A una generación Que ya no están Nuestras madres Hermanos Hermanas Que se fueron De esta vida Con el dolor Profundo Sin saber Qué pasó Con ellos Nunca Se le dio Una respuesta Han sido Muy difíciles Estos años En nuestra Querida ciudad Enfrentar La cesantía El desprecio El odio Las humillaciones Por años Por los partidarios De la dictadura Seguimientos Despidos De nuestro trabajo Una total falta De empatía Y humanidad Acusarnos De mentir Que recibimos Pensiones Que nos pagan Dinero Y que nuestros Familiares Están vivos En Rusia Y en Cuba Increíblemente Hasta hoy Se mantiene Esa verdad Horrorosa Que jamás Ha sucedido En nuestro Iquique Ni en nuestro Chile Encontrarnos Un 2 de junio De 1990 En la fosa Clandestina De Pizagua Significó Un alivio enorme Para los familiares El trabajo De años De búsqueda Rindió fruto Gracias A grandes Compañeros Que juntos A amigos Familiares Nunca dejaron De buscarlos Agradecidos De toda la vida Agradecemos A nuestro querido Olaf Olmos Juez Nelson Muñoz Morales Juez Nelson Muñoz Morales Fernando Muñoz Maríncovich Los paleros Que está aquí Y lo ubico A Tito Pavelich A Patricio Cabezas Que encontró su padre En la fosa De Pizagua A Víctor Troncoso Que juró Buscarlos A encontrarlos Y la deuda Está pendiente Porque nos faltan Nos faltan Más Víctor Troncoso Para seguir En la lucha De verdad Y justicia Gracias Gracias a esas Voluntades Y compromiso De encontrar A sus compañeros De cautiverio Se derrumbó La mentira Oficial De la dictadura Civil y militar Que negaron Sistemáticamente La existencia De los detenidos Desaparecidos Estuvieron secuestrados Por 17 años Sus asesinos Nunca pensaron Que un día Los íbamos a encontrar Pero no los encontramos A todos Los detenidos Desaparecidos No solo No hacen falta A nosotros Sus familiares Sino que a Chile Entero Por tantos años Hemos golpeado Tantas puertas Entrevistas Con presidentes Senadores Diputados Ministros Jueces Y hasta con el Papa Francisco Solicitándole ayuda Para encontrar A nuestros detenidos Desaparecidos La justicia Ciega Sorda Y muda No ha sido Lo suficientemente Diligente Y justa Este último año Con la designación De ministros Preferentes Hemos podido avanzar Un poco más rápido Todos los días Están saliendo Sentencias Condenatorias Para los violadores De los derechos humanos Pero no son noticia Ni para la prensa Ni para la televisión Los criminales De lesa humanidad De humanidad A pesar de estas Sentencias tardías Se impone La impunidad Biológica Víctimas Y genocidas No estamos muriendo Todos los días Los pactos De silencio Siguen vigente A pesar de las condenas Nuestros familiares Siguen siendo Detenidos Desaparecidos La corte suprema De justicia Este último tiempo Ha estado Declarando Nulo Los falsos consejos De guerra A lo que fueron Sometidos Nuestros familiares Sin pisagua Por lo que fueron Fusilados Declarándolos Inocentes De toda culpa Reivindicando Su buen nombre E inocencia Nunca traicionaron A la patria Fueron Consecuentes Con sus ideas Y principios Defendiendo Al gobierno Constitucional Del compañero Presidente Salvador Allende Góze Cada día Y gracias A los testimonios De los presos Y presas Políticas Que muchas De ellas De ellos Están En esta plaza Se ha logrado Condenar A un torturador Que las torturó A ustedes Y a los presos Políticos A Pedro Collao Martí Diez años Y un día De cárcel Cumplirá El genocida En punta De Peuco Los que nos Convoca Hoy en forma Simultánea A lo largo Del país Es el recuerdo La memoria El amor A nuestros seres Queridos Nos convoca A la defensa De la democracia Que una vez Más Está en peligro Por el negacionismo De quienes Nunca han sido Demócratas Son golpistas La derecha Y la extrema Derecha Unida Al poder Económico Tal cual Como lo hicieron En contra De nuestro presidente Oponiéndose A todas Las reformas Tal cual Como lo hacen Con el presidente Boric Con un odio Enfermizo Y un anticomunismo Es observado Instalado Por la prensa La televisión Y las redes sociales Desde Iquique Los amigos Familiares Compañeras Compañeros Autoridades Declaramos Nunca más Un golpe De estado Fascista Nunca más Bombardear La democracia Nunca más Desaparecidos Democracia Siempre Continuando Continuando Con el valioso aporte De las mujeres Durante todos estos años Queremos presentar A un grupo De jóvenes Compañeras Que han estado Junto a nuestra Agrupación Tanto en Iquique Como en Pizagua Regalándonos Los sonidos Propios De nuestro norte Dejamos con ustedes A las agrupaciones Laquitas Ñañapura Y Sayari Taki Guarni Laquitas 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 ¡Gracias! 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 Muy buenos días a todos los asistentes, las asistentas a esta memoria, por la verdad que aún no se ha conseguido, por la injusticia que aún sigue tan presente en estos días. Esta agrupación ha querido acompañar a los familiares que por años han llevado esta lucha de encontrar a cada uno de su familia. Hombres, mujeres, niños, aún no aparecen. Esta lucha continúa y somos miles los que seguimos atrás. Han querido borrar la historia y no se ha podido. Les duele que le gritemos asesinos, cobardes, pero acá estamos. Somos los nietos, las nietas, bisnietos, que aún vamos a recordar día a día todos los vejámenes que han hecho en este país. No es fácil, compañeras, compañeros, estar en la calle, como lo ha hecho Marín, como lo ha hecho la familia de Rosel, Marín, la compañera en Gracia, Palomino y tantos otros, Miller, que cayeron. Pizahua es nuestro mayor referente de la crueldad con que cayeron. Nosotras, como la quitan Dañapura y Sayarita Kiwermi, acompañamos con esta cultura que siempre nos ha caracterizado a esta izquierda. Unámonos, convoquémonos, salgamos a la calle. Gritemos fuerte para que nunca más en Chile suframos de la dictadura asesina que nos ha querido acallar. Nunca más en Chile. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver! 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 Rolando Silva López. Presente. Ejecutados políticos encontrados en la fosa de Pizagua, un 2 de junio de 1990. Marcelo Guzmán Fuentes. Presente. Luis Lizardi Lizardi. Presente. Juan Valencia Hinojosa. Presente. Juan Calderón Villalón. Presente. Humberto Lizardi Flores. Presente. Mario Morris Barrios. Presente. José Córdoba Croxato. Presente. Germán Palominos Lamas. Presente. Julio Cabezas Gacitúa. Presente. Nelson Márquez Agurto. Presente. Alberto Yañez Carvajal. Presente. Luis Toro Castillo. Presente. Manuel Sangüesa Mellado. Presente. Detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Iquique y otras ciudades. Isaias Higueras Zúñiga. Presente. Pedro Mella Vergara. Presente. Gerardo Rubilar Morales. Presente. Eduardo Toro Vélez. Presente. Ernesto Salamanca Morales. Presente. Washington Muñoz Donoso. Presente. Gerardo Poblete Fernández. Presente. Comerciantes sin militancia política. Encontrado en la fosa de Pizagua. Luis Manríquez Wilden. Presente. Hugo Martínez Guillén. Presente. Orlando Cabello Cabello. Presente. Juan Rojas Osega. Presente. Nicolás Llanes Llanes. Presente. Juan Mamani García. Presente. Iquiqueños asesinados en Antofagasta. Nenad Teodorovich Sertich. Presente. Elizabeth Cabrera Belarriz. Presente. Washington Muñoz Donoso. Presente. En la ciudad de Tocopilla, al médico iquiqueño Vicente Cepeda Soto. Presente. Asesinado en Iquique, Padro Gerardo Poblete Fernández. Presente. Walton Bravo Ramírez. Presente. Ejecutado en Santiago, Eduardo Toro Vélez. Presente. Víctor Serega Ponce. Presente. En el Estadio Nacional Detenido y Desaparecido. Ernesto Salamanca Morales. Presente. Gerardo Rubilar Morales. Presente. Detenido y Desaparecido en Santiago, Alfonso Chanfró Ollarse. Presente. Detenido entre Iquique y Arica, Pedro Mella Vergara. Presente. Presente. Este homenaje de las víctimas de Iquique y Pizagua y de Iquiqueños asesinados en otros lugares del país, también se hace efectivo en cada lugar del mundo. En este momento, en Alemania, nos acaba de avisar un Iquiqueño, Iván Barbarich, en Frankfurt, recordando a las víctimas de Iquique, de Pizagua y también recordando al compañero presidente, Salvador Allende. Queremos que no se muevan de sus asientos. Nuestros queridos familiares les van a entregar su globito para después invitarlos a de pie para que se acerquen donde están las fotografías de nuestros familiares para lanzar nuestros sueños, nuestra esperanza, nuestra esperanza de justicia, de encontrarlos al universo, a nuestros queridos detenidos desaparecidos. Mientras, nos acompañan las Laquitas, Ñaña Pura y Sayari. Música 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 ...que está acá en esta plaza histórica, celebrando la vida, no a la cultura de la muerte. Estamos defendiendo la democracia por la dignidad de los ejecutados y detenidos desaparecidos, por nuestra ciudad, por las autoridades que hoy nos acompañan, por los familiares, amigos y compañeros, lancemos los globos al aire, nunca más golpe de Estado, nunca más dictadura, nunca más detenido desaparecido. Un aplauso compañeras y compañeros, por la vida, por la justicia, por la memoria. Que vengan todos esos abrazos negados, tomémonos las manos, abracémonos para poder darle fuerza, de poder mantener la memoria por más de 50 años ya. Redoblamos los aplausos compañeras, compañeros, por la vida, por la democracia, por nuestros familiares, ¡Por la democracia siempre! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más de nunca más! Gracias a todas, a todos quienes en esta tarde nos acompañaron en este hermoso acto de memoria. Gracias hasta siempre, queridas compañeras y compañeros. Se inicia una nueva etapa de la búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos. Necesitamos de su apoyo, necesitamos de su solidaridad, de su empatía, de su cariño. Muchas gracias. 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 Gracias.